La estrella de cine estadounidense Angelina Jolie viajó el 10 de febrero a Haití, donde se reunió con niños víctimas del terremoto del 12 de enero y personal de la Organización de Naciones Unidas. La actriz, embajadora de alto comisionado de la ONU para los refugiados, llegó a una base del organismo en Puerto Príncipe y se dirigió de inmediato al centro de aldeas infantiles, donde precisamente se encuentran 33 niños que fueron rescatados de un autobús el 29 de enero, cuando iban a cruzar la frontera con 10 ciudadanos estadounidenses que no tenían los permisos para sacarlos del país. La víspera, Angelina visitó un hospital de República Dominicana, donde también hay niños haitianos víctimas del terremoto que dejó al menos 200.000 muertos. La pareja formada por Angelina Jolie y el también actor Brad Pitt donó un millón de dólares a la Organización Médicos Sin Fronteras en Haití tras el terrible sismo. ¿Qué quiere hacer cuando sea grande? Antes vivía en las calles. ¿Y se mantenía a sí mismo en las calles?